En la mitad del siglo XIX, el mundo observaba cómo una joven nación, los Estados Unidos de América, comenzaba a expandir sus horizontes a través de la política del destino manifiesto, con la mirada puesta en los territorios mexicanos. Esta ambición imperialista culminaría en la invasión estadounidense de México, un conflicto bélico que desataría una serie de batallas determinantes para el futuro de ambos países. En este contexto surge la historia de los piquetes de Tlapa, un grupo de valientes que, aunque lejanos de su patria, se encontraron defendiendo con honor una tierra que les era ajena, pero que habían aprendido a llamar hogar. Pero antes, no olvides suscribirte si aún no lo has hecho, y si lo estás, dale a la campanita de notificaciones para que puedas saber cuando subo un nuevo video. Menos de 30 años atrás, tras conseguir México la independencia, había un gran sentimiento anti-español, hasta que en 1836 se volvieron a restituir las relaciones diplomáticas, siendo México el primer país del continente americano en hacerlo. Esta apertura de las relaciones hizo que cientos de españoles pudieran emigrar a varias ciudades del país. En 1846, los Estados Unidos ingresaron en el estado mexicano de Tamaulipas, donde inició la construcción de un fuerte al borde del río Bravo del Norte. En consecuencia, el ejército mexicano atacó a los invasores, iniciándose la guerra. Después de 15 meses de desastres y malas decisiones militares, tenían al ejército mexicano arrinconado, y a un poderoso ejército invasor, a las puertas de la capital de la República. Es aquí donde aparecerán el regimiento de los piquetes de Tlapa. Compuesto principalmente por españoles, muchos de ellos carlistas que habían huido de la persecución y las guerras civiles que desgarraban a su propia nación. La batalla del convento de Santa María de Churubusco se desarrolló el 20 de agosto de 1847. Sería el escenario donde los 200 españoles del regimiento mostrarían su valor junto al regimiento de San Patricio, formado por 300 irlandeses y unos 800 soldados mexicanos. Estos soldados mexicanos venían de la derrota del día anterior en la batalla de Padierna contra el ejército del general Scott, formado por casi 9.000 soldados. Esta confrontación se encontraba en un momento crucial de la guerra, con las fuerzas estadounidenses avanzando hacia la capital mexicana. Churubusco se convirtió en una última línea de defensa fundamental, un lugar donde el destino de México se jugaba en cada disparo y cada carga de bayoneta. El convento estaba bien fortificado, rodeado por un río donde sólo se podía llegar atravesando un único puente de piedra. Ahí se situó la artillería mexicana e irlandesa, que ofrecieron una enconada defensa ante las oleadas de los miles de soldados norteamericanos. La artillería del ejército invasor tuvo un disparo fortuito que dio de pleno en el parque mexicano, destruyendo toda la pólvora y munición de los defensores, convirtiéndose la situación aún más desesperada. Los piquetes españoles, al estar formado por picas largas aparte de sus fusiles, defendieron la puerta del convento, donde hicieron pagar bien caro al ejército estadounidense, recordando la vieja gloria de los temibles tercios, pero también a costa de casi la completa extinción del regimiento español. Los heroicos defensores de las tres naciones, aún con todo perdido, no dejaron de luchar. Incluso se dio el caso de unos pocos mexicanos que mostraban la bandera blanca de rendición y que rápidamente los exhaustos mexicanos, irlandeses y españoles que quedaban se lo quitaban de las manos y la tumbaban al suelo. No iban a rendirse. Tras varias horas de combate, el ejército del general Winfield Scott obtuvo la victoria con un total de 366 muertos frente a los 180 de los defensores. Aquí ocurre la famosa frase donde Scott le pregunta al general Anaya dónde tenía el parque de municiones, a lo que éste le responde, si hubiera parque, no estaría usted aquí. La mayoría fueron tomados prisioneros, llevándose la peor parte los irlandeses que fueron ahorcados o marcados en la cara con una vara de hierro incandescente. Entre los defensores españoles, se destacaron figuras como Joaquín de Rea, Celedonio Jarauta y José Antonio Martínez, cuya valentía y heroísmo simbolizan el espíritu de resistencia frente a la invasión. A pesar de la disparidad, los combatientes, incluidos los españoles que no tenían obligación alguna de luchar por México, resistieron con un valor extraordinario. Este sacrificio resalta aún más al considerar que, para ellos, México era una patria adoptiva, no la tierra que los vio nacer. Celedonio Dómeco de Jarauta, nacido en Zaragoza, es un ejemplo conmovedor de este compromiso. Su lucha no se limitó al campo de batalla. Extendió su resistencia a la organización de guerrillas para combatir la invasión, mostrando un rechazo inquebrantable al Tratado de Guadalupe Hidalgo, que cedería gran parte del territorio mexicano a Estados Unidos. Su final, fusilado por la espalda, simboliza el destino trágico de muchos que lucharon contra la ocupación, pero también subraya la injusticia de su olvido. Los piquetes de Tlapa, a pesar de su valentía, se enfrentaron no sólo al enemigo, sino también a la incomprensión y al olvido. Aún así, su sacrificio en Churubusco fue un testimonio de lealtad y valor humano, elementos que trascienden las fronteras y las nacionalidades. Después de la guerra, mientras los tratados se firmaban y las naciones volvían a dibujar sus mapas, la memoria de los piquetes de Tlapa se desvaneció lentamente en las sombras del olvido. México se recuperaba de la invasión y los Estados Unidos continuaban su expansión hacia el oeste, dejando poco espacio en la historia oficial para aquellos que, sin deberle nada a la tierra que defendieron, ofrecieron lo más preciado que tenían, su vida.